Ok, te vengo de declarar el correo. Aquí está, y les quiero enseñar algo que me estoy dando cuenta. Llegó un paquete más, y como vieron la otra vez, llegó la otra vez, llegaron los otros dos paquetes, yo pensé que iban a ser órdenes a lo mejor, pero no eran, entonces esto nos acaba de llegar, entonces lo vamos a abrir, ahorita para que ustedes vean. Ok, vamos a abrirlo. Como pueden ver ahí, dice J. Aguilar, y ahí dice la persona que nos está mandando. Entonces, a ver, al parecer esa es nuestra primera orden. Esta es la que yo mandé, es la dirección de la persona, yo la puse ahí, esta la puse también en la estampilla. Y como ven aquí, esta otra es mi nombre, J. Aguilar. Ok, aquí está la envió de regreso, la esta, para que sepa quién es a lo mejor. Ok, como pueden ver aquí está, lo voy a cubrir la información de que es la dirección y todo eso, pero ahí están los nombres, es de él, J. Aguilar, soy yo, y dice mil dólares. Mil dólares, de servicio postal, money order. Ok. Entonces está eso. Y luego esta es la de 200 dólares, que va a cubrir, que dice su nombre otra vez, 200 dólares. Esta no trae mi nombre porque esta va a cubrir sus cargos de él para registrarse. Todo eso es lo que tiene que registrarse, entonces los mil doscientos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce libros de estampillas. Como les digo, esto costó a lo mejor, costó unos cien, cien dólares más o menos, un poquito más a lo mejor. Y ya es todo. Ok, entonces, como les dije, entonces la inversión fue de mil, de nosotros fueron como mil trescientos más o menos. Ya nos llegaron mil dólares y estas estampillas, de estas estampillas nos vamos a quedar con seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas seis estampillas y esta de 200 se le va a mandar, la voy a regresar a la persona que le van a mandar su paquete a este señor, se llama Daniel. Le voy a mandar esto a la compañía, la compañía lo va a recibir y va a procesar la orden de Daniel y se la va a mandar a Daniel. Entonces ya Daniel va a tener sus, sus cartas, sus tarjetas con su, con el nombre aquí ya no va a decir J. Aguilar, va a decir Daniel Madoc, se llama. Y su dirección y todo eso. Este, ya está. Pero esto y esto nos queda a nosotros. Entonces, casi, casi ya recuperamos la inversión de que, de que invertimos mil trescientos, mil cuatrocientos. Entonces ya recuperamos mil de eso. Este, pero tenemos nuestro, nuestro diamante. Como vieron en el otro video, tenemos el diamante, más estos mil dólares, más estas estampillas. Entonces ya más o menos, yo puedo decir que cuando menos ya salimos a mano, ya no le perdimos este, a este negocio. Y nos vemos, apenas van, creo que van una semana, dos semanas casi de que mandamos estas tarjetas. Entonces, ojalá, ojalá que nos lleguen un poquito más de órdenes. Y si llegan más, pues vamos a seguir poniendo videos. Pero cuando menos ya, ya nos recibimos una. Entonces lo que puedo hacer con estas, con estas estampillas. Puedo ordenar un poquito más de tarjetas, con mi nombre, con mi información, para poder mandar un poquito más. Y ojalá una de estas personas, este, se una y nos den, nos manden una, nos manden mil dólares. Y ya cuando menos ya le sacamos un poquito más de ganancia. Pero bueno, entonces cuando menos, ya vemos que salió algo. Este, pero bueno, no, ojalá lleguen un poquito más. Pero bueno, cuando menos ya estuvimos ahí. Si les interesa, este, déjenme en los comentarios ahí si quieren, este, quieren que les mande una tarjeta de las mías. Y yo se las mando a ustedes. Este, si tienen preguntas de este negocio, le estoy aprendiendo todo todavía. No, no soy un experto para nada. Pero ya le empecé a agarrar, este, la onda un poquito más. Entonces, si les interesa, si tienen preguntas, si tienen curiosidad, déjenmelo saber en los comentarios. Y este, me gusta mucho platicar con ustedes, este, y responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, este, bueno, gracias a Dios. Ya ha llegado una. Y este, a ver qué más llega. Ok, bueno, perdón por el, la calidad y el, el sonido del video. Este, lo grabé con mi teléfono. Entonces, no, no sirvió muy, no salió muy bien. Pero bueno, pues ya vieron ahí que ya nos llegó la primera orden. Y ya con eso ya recuperamos casi toda la inversión. Entonces, salió muy bien. Toda falta, que apenas van como tres semanas que mandamos a las tarjetas. Entonces, todavía tengo mucha, mucha esperanza de que, de que lleguen cuando menos una más. Ya si llega una más, ya le sacamos ganancias. Y si llegan, no sé, unas cien más, sería algo, algo loco. Algo, algo muy, 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 este, muy loco. Entonces, este, vamos a ver cómo, cómo pasa. Yo les digo, yo les aviso ahí cómo, cómo nos va. Pero cuando menos ya nos llegó la primera. En menos de un mes, ya recuperamos nuestras ganancias. Le sacamos el diamante, como ya vieron en el otro video. Y este, ya está bien. Entonces, si llega una más, cuando menos ya la sacamos. Pero, entonces, este es un negocio que se ve muy bien. Si tienen, este, preguntas o, o quieren entrarle, este, déjenme ahí un comentario, como siempre les digo. Y este, yo les mando una, una tarjeta a las que me quedan. Y este, si les gustó este video, este, denme un, un like, este, denme un like, un me gusta. Comenten y suscríbanse al canal para ver más videos de estos. Tengo un video ahorita que estoy trabajando en eso. Este, y va a estar muy bien otro video de lo mismo, de negocios y cosas así. Y, bueno, muchas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos después. Bye. Y, bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video